Bueno mi gente, hoy voy a hacer un video diferente porque estoy en mi cocina y lo que voy a hacer es algo que vi, que es pues cuando te sobran los pasteles y los guardas y después lo metes en la nevera y dices bueno vamos a hacer algo diferente, pues vamos a hacer lo que sería un pastel alcapurria. Aquí está el pastelito que me había sobrado, como no tengo quien me ayude a grabar tendré que poner pausa, ok, este pastelito que vamos a hacerlo estilo alcapurria, otras palabras pastel purria o algo así como les quieran llamar. Aquí está ya fuera de la hojita, vamos a esperar que el aceite se caliente, muy calentito para hacer nuestro pastel purria y no se equivoquen, estos son los pasteles de Tía Dora. Estos son los mejores pasteles que puedes conseguir en Puerto Rico entero, esto es un algo rico y los vende el año entero, se los garantizo. La prueba de Boricua Town, que estos son los mejores pasteles que hay en Puerto Rico y me atrevo a decir en el mundo entero. Vamos a poner pausa en lo que el aceite se calienta bastante bien para seguir con nuestro pastel purria. Bueno, aquí vamos, esto va a levantar mucho el aceite porque está frío, estoy grabándolo como puedo porque estoy solita, así que vamos a empezar aquí y ahí está. Lo tapamos, perdónenme los bloopers, pero me iba a quemar, lo dejamos ahí y ya mismito chequeamos. Es normal que embrique el aceite, por eso lo estoy tapando, porque está frío. Vamos a bajarla aquí en fuego. Ya mismito se lo enseño. Miren como ya está bajando la intensidad. Dame, mire, estoy rica por meter el diente. Miren eso como va. ¡Pastel purria! Vamos a taparlo y ahorita chequeamos. Lo vamos a virar poco a poco. Es un break que no está fácil. Poder grabar y... Y girarlo a la vez, que no quiero que se me parta. Déjame poner pausa. Ya lo vire. Es que se me hace difícil porque no puedo aguantar el sartén, el celular, más. Virarlo. Pero así va quedando. Ya mismo echamos un ñaki. Bueno, mi gente, aquí tenemos el pastel purria. Este es mi almuerzo. Vamos a ver cómo se ve esto por dentro. Ay, María, cómo sonó. Miren, miren esto. Miren qué ricura. No me voy a ver el video porque estoy igreña, pero lo voy a probar. Vamos a probar este pedacito. ¡Mmm! 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 Esto es como comer al capurria. Y aquí los dejo, mi gente. Esta idea no es una idea original, obviamente, porque yo lo había visto. Lo vi una vez y me dio interés. Y dije, vamos a probar a ver si en verdad sabe cómo es capurria. Y aquí tenemos pastel purria de tiadora. Así que, mi gente, me voy que tengo hambre. ¡Ajoyer!